Ok, ok, pues, ahí está mi casa, ahí está mi casa y todo está super cool, aquí me dejó el pinche, pinche, como se llame Ay, pues no hice presentación, ay, pues no me veo, pero aún así no soy mi personaje Pues las patas, las patas, claro que sí Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Larima y bienvenidos a un nuevo video Bueno, como vieron el título de la parte 2 de este pinche video, voy a estar dejando el link por si no vieron la primera parte Y pues la foto para que sepan cuál es, ¿no? Pues sí, sí, sí Entonces, la segunda parte es de que hay que volver a la casa a buscar a mi mamá Porque ella fue a comprar al súper, porque yo estaba trabajando en un súper, bueno, en una gasolinería, mejor dicho, en una gasolinería Entonces, aquí estoy en mi casa, porque dice que es mi casa, pues, hay un signito que decía, esta es tu pinche casa, voy Limpiar la cocina, ah, wey, ahora tengo que venir a limpiar la pinche cocina Pero, ¿dónde está mi madre? ¿dónde está mi madre? Limpiar la basura, que vamos a limpiar la pinche basura, nosotros venimos a trabajar para nada Basura, ok Tirar la basura Pero, ¿dónde se tira, rata? ¿Dónde se tira? Aquí, tirar, ¿no? Pues sí Ahí está, ya tenemos la basura Ahora, ¿qué? Limpiar, ok Hay que tirar ahora la caja de pizza Pero ahí queda una pizza Yo me la quería comer No, pues que está como que podrida No, mentira Ah, no, pues me faltan dos pinches cosas, no me jodas Creo que tengo patio Porque Eh, no veo nada Yo presiento que me van a poner algo aquí Y me van a decir, anda, a ir para el pinche patio Esta, voy a ir esta Ok, vamos a esperar la siguiente tarea Limpiar los platos Ah, wey Bueno, ¿ya qué? Limpiar los platos Vamos a limpiar los platos aquí Un huequito para aquí, un huequito para allá En el otro video me cagué Pero es que yo ya había Yo ya, eh, como que era un pinche monstruo O un maníaco Yo qué sé qué era, no me acuerdo Ah, joy, ay, ay, no sé pronunciar Le voy a ponerlo aquí y punto el pollo Dice que tenemos un perrillo Ven, amor Vente, vente No puedo salir Así que nada más puede entrar Mire, si me hacen algo Al pinche perro Te juro que los mato Los mato Oye, tranquilo, viejo Lavarse la cara Mira, yo siento Que me van a dejar el perro meando ahí ¿Dónde está el puto baño? Lo siento por mis groserías Ese soy yo Bien pro Lo siento por mis groserías Pero yo encontré información que dicen Si dices groserías La persona más grosera Es porque es inteligente Y yo pues soy inteligente, wey Te juro que no sé Presentí que vi algo Pero creo que fue como Estas cositas Porque así se ve negro Y así se ve blanco Entonces, pues no sé Ajá, vamos a... No, me va a salir algo en la pinche Me va a salir algo en la pinche No, no Ya No Ok Es que no he vivido Nada paranormal, wey Nada paranormal Así que creo que estamos bien Probablemente Averigua qué le pasa a Loki No, pero es que Es que me da miedo que no sea Loki Y si no es Loki Y si no es Loki Y es un maníaco Ay, no mames No mames, wey No mames Me está cagando la puta madre Encuentra la bola rosa de Loki Pues quédate sin tu pelota Ay, no mames No me gusta tener perros Si yo vivo sola No me gusta Lo odio, lo odio Te lo juro que yo lo odio ¿Por qué? Pues no sé Creo que está afuera No mames Está afuera, no Pues en el baño aquí tampoco Aquí tampoco está No, pues yo creo que está afuera Me voy a averiguar por ahí Le voy a un choto Creo que está afuera, wey A ver, por aquí hay más habitaciones ¿Pero dónde está mi pinche madre? Ah Que Dios me guarde Sí, sí, sí Eso es bueno, eso es bueno Ah No mames Yo siento que voy a girar Y me va a aparecer la tortuga ninja Atrás mío Miren, miren No, chuec Ok Se escuchó algo Pero yo creí Que Yo creí Que me iba a aparecer algo Te lo juro Pero ok No fue tan cago No fue tan cago Y ni siquiera ha pasado nada Como que lo único extraño Fue que la puerta Se cerró Sin ningún punto sentido Pero me estoy cagando Te lo juro Es que estoy sola En la pinche sala Estoy Y estoy jugando A las 2 y 49 De la mañana Porque me dio ganas De jugar Y esa verga ¿De dónde limpié la Ropa? ¿Y dónde verga salió la ropa? De verga Yo no dije la ropa aquí Me la tiró el fantasma Ah Siempre Eje Ah, es más ropa Yo creía que era como No sé, otra cosa Tengo ropa por todos lados Eh, la repeló tú Ok ¿Dónde es que Poner? Ok, hay que poner Toda la ropa aquí Vale Pon toda la ropa En el cesto Pues me lo hubiera dicho antes Pero tú Pues no, qué pendejo Paz Puse lo aquí Porque no sé pronunciar su nombre Y no sé Si es ese Ah, ya agarré uno No me puedo agarrar No, no Porque yo presiento Que me va a salir algo En esta piche ventana En toda la ventana Me va a salir algo Te lo juro, te lo juro Quiero cerrarla No me gusta tenerla abierta ¿Y esta puerta cuál es? Ah, ok O sea, tengo un carro Pero está chueco el carro Ay, no mamis Me dejaste aquí Pero tú Listo Cierro Listo Ok Ok, nada más me falta Esta camisilla Creo que ya no me falta más nada A ver, aquí en el baño No hay nada Ok En la habitación Ya no hay nada No hay nada Sí, sí, no hay nada Es que estoy como cieguita Ok, ponemos aquí la ropa Vale Y yo me imagino Que debería lavarse Nada más puse la ropa ahí Pelotudo No les lavo ningún coño Cambiarse de ropa En el dormitorio Se queda ahí Quietecito Allá tiene comida Y agüita Por si tiene hambre Amor y paz Ahorita tengo que buscar Para que niñir Porque hay que mimir Aquí, ¿no? Pues aquí Ok, ahora hay que cambiarse Porque pues sí Vine, hice todo Pero no me cambié Tienes que cambiarme Pelotudo Cambiarme Me imagino que no me va a decir Eh, pues Eh, acúchate a dormir Acúchate Goto Ben Ah ¿Qué significa Goto Ben? Pelotudo No te entendí ni verga No es inglés Ah, ok Dice ahí, dice Eh, voy a cerrar todo Entonces Esto La lavandería O sea Y que yo de bandería O sea Esa es pinche cosa Para lavar Y me gustaría No sé Es que no quisiera Dejar mi perro aquí No lo puedo agarrar Bueno Imaginemos que Se vino O se durmió Que te vaya bien Mi nene Por ahí, ¿verdad? Es que no sé No ha pasado nada Extraño Y esta niña Está durando Mucho Te juro Que está durando Mucho Para mí Está durando Un pocotón A mimir Para Pues no sé No sé para No sé para qué Pero bueno Ay no Mamis Güey Ay no El perro está chillando No, no Yo no quiero salir Coño Tu abuela Oh por Dios Tengo miedo Pero bueno Ay No, no No, no Quiero entrar Buen perro Buen perro Buen perro Buen perro Buen perro Eh Dice No tienes Una A ver Dice leer la nota No tienes una Cerradura En la puerta Trasera Pero debería Calmar Ay ok Cálmate mi amor Cálmate Todo está chido Todo está chido Ya se fue No te preocupes Ah pues yo no cerré La puta puerta Bloquear todas las ventanas Ok Vamos a bloquear Todas las ventanas No quiero que me maten Porque presiento Que me va a aparecer Algo por una de las ventanas Es que las ventanas Aquí Son como que Muy Patriotas No son patriotas Las ventanas Y el perro Debería dormir Conmigo Quiero que el perro Duerma conmigo Ok Ok Todo está chido Por favor Que ya se haga de día Por favor Te lo pido Por favor Ok Creo que Ahora hay que bloquear Esta En el baño No hay ventana Ay ¿Qué te dije Güey? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Pues yo dije Algo me va a aparecer En esta ventana Ahí está Ahí está Vete a chingar Otra parte Pelotón de mierda Yo no te había muerto Con una pinche pistola No me pueden hacer esto Yo lo maté Yo lo maté Ok Ya le falta poco Para que se acabe el juego No nos preocupemos Me imagino que me va a decir Que me vuelva a dormir Pero yo con esto No duermo No duermo Te lo juro No estoy paranoica Esto me pasa en el trabajo Porque no ya me lo aprecia Ni la menor idea Coge las sobras De la nevera Para que ver No voy a agarrar Las sobras de la nevera Voy a comer ¿Qué? Sandwich Sobras Ok Calentar las sobras ¿Y eso qué o qué? ¿Qué se hizo? Odio esto Odio, odio, odio Yo me imagino Y la calentar es aquí ¿Dónde? Ah Ah, qué pendeja Pues sí, sí, sí Aquí se calienta Porque No sé Siento que Pues se puede abrir Ah, qué bueno Que se puede abrir Qué bueno A mí Me voy a meter aquí Me estoy más segura Aquí montada Mira La televisión Para calmarte Uh Eso es lo que yo siempre hago Para calmarme Te lo juro Que cuando Yo a veces no No dormía Ay, no, güey No puedes Deshacer No puedes Escapar de mí Me imagino Deshacer Ah, no puedes deshacerte de mí Pues está todo separado, güey A ver Enciende la caja de energía En el sótano Esta, la que voy a aceptar Por favor No me maten el perro Si no los mato a ustedes Te lo juro Mato al puto Y sí, te lo juro Lo siento por las groserías Perrito No te quejes ahí Venite conmigo Si yo tuviera un perro Lo cargaría todo el tiempo Te lo juro Te juro que me va a pasar algo O me va a estar atrás Va a estar atrás El pelotudo ¿Quiere comida, señor? Ay, pues no No está ni chuec No, güey No, güey No, güey ¿Por qué no aparece atrás? Para quitarme ya el pinche Cash de policía Hay que llamar a la policía Pero, ¿por qué no la llamaste? Cuando la reverenga Cuando la reverenga cagada Mataste al tipo Allá ¿Por qué coño no la llamaste? A ver Llamar a la policía Hay que llamar a la policía Sonando Yo creo que ya me cortaron la puta energía A ver Policía Esto es la policía ¿Cuál es su emergencia? Vale, vale Yo Hay un monstruo aterrador Que me atormenta Donde sea que vaya Sí, güey Está bastante Es otro pinche ¿Hablas en serio? Pues sí, estúpida Sí Lo soy Estoy sí hablando en serio Pelotudo Plomeando, tonto Estás plomeando, tonto Está la que está meulando Pelotudo ¿Por qué mierda voy a hablar? No, güey Y mi perro Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué verga? ¿Qué verga queréis? ¿Qué verga te pica? ¿Ah? ¿Queréis pelear? Sí ¿Te puedo abrir la puerta? No, pues no puede ¡No puedo! ¿Y qué le voy a hacer con las sobras? ¿Se las tiro? Se las tira Pero no puedo Yo puedo ¿Qué verga queréis? Ya no jodas ¡Uy! Corre, corre, corre Corre al sotano ¡Ah, claro! Allá está Diosito Allá está Diosito 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 Diosito, Diosito Diosito, Diosito No Creo que no le fuera hecho caso El monstruo Encerró Encuentra una salida Ah, ok El monstruo me encerró Pues pero no puede entrar Porque ahí tengo a Diosito A ver, a ver A ver, por aquí debe haber una salida ¿Por aquí tiene que haber una salida? ¿Dónde? 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 Ok, pero tengo sobras ¿Qué se hace con las sobras? Tengo que buscar una salida Pero no sé dónde verlo con la salida ¡Qué verga! Agarrar palanca Ah, qué pendeja Tengo una palanca y no la vi Ok ¿Me imaginas para esto romper la puerta? Vale, vale Qué bueno que tenía esto en mi sótano Ya saben Guarden palancas y sus sótanos ¿Qué le estás haciendo, Loki? Loki No lo pisé con la tabla esta, ¿no? Loki, ¿dónde estás, Loki? Ay, no jodas Me ha pasado el puto este Lo siento por mis gruñitos Loki Ay, por favor Que el perro no sea el malo Porque te juro que El perro lo cago Loki No puedo salir para afuera Significa A ver si Y si puedo salir para acá Pues todavía no puedo Pero yo Me imagino que pa' esto El puto palo, ¿no? Loki Ahí está el demonio Te lo juro que ahí está Ve Ve a ver cómo está Pues aquí está, pendejo Dice La potación terminará en 23 Escapar Ocultar Ocultar Ok Eh, ¿pero dónde me oculto? No Es que tengo que ocultarme Y si escapo También me va Como que a encontrar, ¿no? Dice La votación termina en Ay, por favor Que no Que no Por favor Por favor Emblema Emblema El emblema final malo No, wey No, mamis Pero yo no iba a dejar a Loki Final malo Te atrapó Ay, pues si escapaba Aún así me iba a encontrar Pendejo Hay que volver a jugarlo Ay, carro Llévame ¿Por qué no llevaste a mi casa? O sea, en vez de dejarme enfrente Me dejas aquí Estúpido Vamos a limpiar esto Rápido Lo tengo que hacer Rápido Porque pues O sea, es un chingo La verdad es que Como que sí dura Para mí si dura un chingo Esto A mí la paciencia Se me agota La paciencia Se me agota Vamos a limpiar los platos Vale, hay que limpiar los platos Vamos a limpiar los platos Están re sucios No sé, pareciera que lo fuera acabado Algo encima Listo Ya limpiarme los platos Creo que lo siguiente Es meter el perrillo El perro, ¿no? Ah, se llama Lluis O sea, que es hembra Ay, yo diciéndote perro Lo siento Fue ofender Pero sí Perro y perro No estoy hablando De la cultura racista De que se dicen las personas Por su cara Y qué sé Lavar la cara Lavarse la cara ¿Qué hay que llegar aquí? Lavarse la cara Ah, sí, hay verdad Hay que lavarse la cara aquí Queremos lavarnos la cara Yo creí que aquí me iba a pasar algo Pero no me pasó nada Me fuera gustado que aquí Fuera, no sé Titilado esto Yo, yo qué sé Yo qué sé Ahora que Le aventar todo a la mugre Que se va a poner la ropa O buscar la pelota de Joyce Y yo te puse Loki Vale, aquí está tu pelota Lo extraño Es que esta vez La puerta No se me cerró La puerta no se me cerró Eso sí Fue como que algo extraño Ahora es la parte de la ropa Que va a aparecer Toda la ropa ahí tirada ¿No? Ok, ahora sí Va a aparecer la ropa Toda ahí tirada Ahora A recoger la pinche ropa Ahora esto también Imagínense que voy a apagar la pinche luz Y a mimir A mimir Les vaya bien Hasta la próxima Sacar la comida de aquí Agarrar esta Ah, ahora dice bloquear las ventanas Cierto, cierto Aquí es cuando me aparece el invento rinco ese 346 minutos más tarde Con ustedes La criatura morina Aplausos para la criatura Ahí está Y está Plutudo Ok Ok Vente huevo Te voy a dar las sobras Ay, no mames 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 Casi entra Casi entra Y ahí sí me dio un paro cardíaco Cuando casi entra Wey Yo dije ¿Pero por qué entró Si supuestamente no puede entrar el huevo? Ok, ahora sí Vamos a abrir la puerta Y a tirarla con una patada ninja Miren Acá Viste Yo sé mucho Y ahora Ver cómo está nuestro perrito Y dice Escapar Nos vamos a escapar Ok Nos vamos a escapar Pues ven conmigo Doy las sobras Y te vienes conmigo Ok Esta es la camita de él Pero hay que escapar Pero no sé O sea Estoy en el cuarto Pues no sé Qué es lo que tengo que hacer Me quedo No No me mames No me vayas a cagar la vida Que tenía que irme Para otra parte Escapar Elegido Huir Tengo que huir ¿No? Vente, 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 vente Mi amor Traer a tres Vente, 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 vente Él ganó en prima final de Joel ¿De Joel? ¿Cómo que de Joel? ¿Para dónde va el pinche perro? Para acá No, pero yo digo que nos vayamos en el carro ¿No se puede ir en el carro? No, pues no se puede ir en el carro ¿Pero por qué dice el final de ello? ¿Del nombre de él? ¿Del perro? ¿Qué le pica? No entiendo No entiendo, no entiendo ¿Cómo me llamo yo? El problema, buen final de Has escapado, pero ¿a dónde irás ahora? Esa es la respuesta que yo estaba diciendo ¿Para dónde mierda voy ahora? Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Y bueno chicos, hasta aquí terminó el video del día de hoy Si te gustó este video, no olvides regalarme un hermosísimo like Si eres nuevo por aquí tampoco, olvides Suscríbete por aquí en el botoncito rojo de aquí abajo Y activa la campanita para que no te vayas a perder ninguno de mis videos Es totalmente gratis Entonces juego, pero tuve que volverlo a jugar para agarrar el final correcto Pero no sé qué me pasó, o sea, literal no sé Pero es que aún así Aún así Tengo que buscar otra parte No sé si este es el capítulo 3 o es otro juego Así que si es el capítulo 3 Díganme en los comentarios si quieren tercera parte Muchas gracias por el apoyo que me dieron En la primera parte Te vengan a verlo, ya saben Besillos Comenten ¿Qué les pareció este juego? Y Nada Si se cagaron igual que yo Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Tres quecitos dulces Comi, 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 cominola Comi, 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 cominola ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!